¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues yo estoy un poco mejor. Pues la verdad, vamos poco a poco, vamos en la recuperación. Ya voy mejorando, la verdad, sí ya avanzó bastante. Ya no tengo la boca tan colgada ni el ojo tan colgado tampoco. Tal vez ustedes no lo notan mucho, pero en realidad ya empiezo a tener un poco más de movilidad. Y bueno, pues ya entonces estoy recuperándome y así. Entonces lo que sí es que pues obviamente han sido bastantes inyecciones y pues también esa parte de estar con los masajes y todo eso, pues es un poco tedioso. Y la verdad les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que me han escrito, que han estado pendientes y que me han estado preguntando de cómo sigo, cómo voy, etc. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y también pues a los que me han escrito que están pasando por esta situación, que pues estamos como en el mismo proceso o incluso hay personas que me acaban de escribir que tienen poquito que les dio o que llevan casi el mismo tiempo que yo con la parálisis. Pues nada, lo que les digo en los comentarios, vamos a seguir, vamos a echarle ganas, vamos a continuar, a hacer lo que nos toca. Y bueno, pues ya el tiempo pues sí es indefinido y todo, pero pues vamos a salir adelante, ¿sale? Este maquillaje ya lo había hecho con una de mis compañeras de trabajo, bueno, ex compañera de trabajo, pero la verdad me gustó mucho, es sumamente sencillo, fue muy rápido cuando lo hicimos y la verdad le lucía bastante bien para el evento que teníamos, era una clausura. Espero que les guste y los dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Ahora vamos a sellar el maquillaje y, bueno, esto es súper fácil, vamos a echar un poco de talco y después vamos a echar un poco de agua. y listo nuestro maquillaje ya quedó sellado ya no se va ya no se va a correr pueden hacer esto y no pasa nada ¿sale? entonces ya pueden sudar, pueden tocarse pueden secarse el sudor y no va a pasar absolutamente nada y y y y y y y y bueno pues así es como nos va a quedar el maquillaje y como ya lo sellamos pues ya no se corre ni nada eh la idea de este maquillaje es que ustedes lleven solo la mitad de la cara en el maquillaje pero de este lado bueno aparte de que se van a maquillar como normal o sea la ceja las pestañas y todo eso yo ahorita no me pegué nada de pestañas ni nada porque todavía como que el ojo está muy sensible y no quiero como lastimarlo ni nada entonces bueno eh pero la idea es que ustedes lleven como el mismo maquillaje del ojo así como en como de gato en esta parte y bueno la ceja y pues obviamente como yo por ejemplo me puse ahorita pestañas postizas de este lado entonces igual pueden usar la pestaña postiza de este lado y se va a ver como mucho más completo el maquillaje pero si la idea es que este sea como el antifa solamente sea la mitad de la cara bueno pues espero que les haya gustado denle manitas arriba si les gustó compartan el video ya saben por favor compártanlo en sus redes sociales y la siguiente semana voy a estar haciendo creo que en vivos en facebook entonces bueno pues síganme y bueno pues como voy a salir de viaje me gustaría hacer como vlogs del viaje entonces comentenme aquí abajo si les gustaría o mejor lo omitimos y bueno pues nada espero que en verdad les haya gustado ya saben manitas arriba suscríbete al canal si no estás suscrito en este canal para que te lleguen los videos cada semana o cada que los suba y bueno pues nos vemos en el próximo video bye y bueno pues vamos a ver luego